¡Suscríbete al canal! La última resolución emitida por el Gobierno Nacional. Fue publicada en Gaceta Oficial la Ley de Costos y Precios Justos, la cual establece un margen máximo de ganancia de 30% para cada actor de la cadena de comercialización. Tras un proceso de rehabilitación a varias unidades de salud, el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, señaló que ya están operativas 10 ambulancias para prestar servicios a la población. Este viernes se realiza la apertura del Año Judicial, actividad en la cual la presidenta del Máximo Juzgado presenta al país el informe de la gestión del periodo judicial venezolano. El acto contará con la asistencia del presidente Nicolás Maduro. Los cancilleres de Colombia y Venezuela, María Ángela Holguín y Elías Jagua, se reúnen a esta hora en la frontera colombo-venezolana para abordar temas de interés binacional. En Táchira, el ministro del Turismo, Andrés Isarra, ordenó una inspección a los operadores turísticos de la región para exigir el cumplimiento de pagos de tributos. En horas de la mañana de este viernes, trabajadores del hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas protestaron en las afueras del centro asistencial luego de que fuera herido de arma blanca el médico residente Kevin Campos. En internacionales, en Canadá, aumentó a 5 la cifra de ancianos muertos y 30 continúan desaparecidos por el incendio en una residencia de mayor en la isla Bertekepet. El gobierno argentino anunció este viernes que permitirá a particulares adquirir dólares para tenencia y ahorro día después de una devaluación del peso argentino frente al dólar. El Papa Francisco recibió al presidente de Francia, Francois Hollande, en el Vaticano. En el encuentro ocurrió este momento de tensión entre la administración de Hollande y conversadores católicos franceses. Amigos, veamos toda la información deportiva que nos trae nuestro compañero Tony Citadinos. ¿Cómo estás, Tony? Buenos días, Glenda. Muy bien. En Deportes veremos que los navegantes del Magallanes demostraron su poder y vencieron a los caribes de Anzuategui 5 carreras por 4 en el primer encuentro de la gran final del béisbol profesional venezolano. Los detalles en la emisión meridiana. Ahora sigan con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, recuerden también que El Imparcial está en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Estas y otras informaciones serán ampliadas en tan solo minutos en nuestra emisión meridiana. Ustedes continúen con nuestra excelente programación.